A mí me toca hablar de la evaluación de la creatividad. ¿Podemos medir las habilidades creativas? Bueno, el planteamiento que voy a hacer y que voy a mantener todo el tiempo es que se puede, no solo se puede, sino que se debe evaluar la creatividad. Luego llegaremos a conclusiones en orden a explicar este argumento. Vamos a ver, si no tuviera 400 personas delante y solo 15 minutos para hablar, ahora os pediría que me dieseis usos para un ladrillo. Igual podemos hacerlo. ¿Alguien se le ocurre algún uso para un ladrillo? ¿Para qué sirve un ladrillo? ¿Taburete? ¿Taburete? ¿Qué? Alma arrojadiza. ¿Más usos? ¿Alma arrojadiza? Celular, cangrejos, para sujetar libros, pisapapeles, muy bien, meter bolis. Bien, todo esto que habéis hecho en medio minuto es la tarea de uno de los test de pensamiento divergente más extendidos durante mucho tiempo. El test del ladrillo. En estos test se evalúa la cantidad y la variedad de respuestas que dan los sujetos. Y también la originalidad de las mismas. Que sean respuestas que no da a todo el mundo, que da un 2% de la población. Hoy alguien ha hablado, Marcia ha hablado de suicidios. A mí me dieron una respuesta súper original en una ocasión que era para atar al cuello de un suicida. ¿Verdad? Muy eficaz. Te tiras al agua con el ladrillo y resulta eficaz. Bien, originalidad, como digo, variedad y cantidad de respuestas. Otro ejemplo es el test de consecuencias. ¿Qué sucedería si de repente todo el mundo se volviese ciego? Bien, podéis tener en mente muchas posibilidades, muchas consecuencias. Se valora de la misma manera que el test del ladrillo. Ahora bien, estos son test de una batería de Guilford. Guilford empieza los estudios sistemáticos de creatividad en Estados Unidos por los años 50. Y a él le debemos, desde luego, un gran avance. Como es los test de pensamiento divergente. Sin embargo, estos test de pensamiento divergente, en los estudios posteriores, presentan grandes limitaciones. Hay que reconocerlo. No tienen que ver mucho con el planteamiento teórico que está detrás. Por eso hablo de falta de validad de constructo. Algunos autores han dicho que lo que se evalúa en estos test y las personas que salen mejor valoradas son aquellas que dan respuestas extrañas, bizarras. También se dice que son tareas muy triviales. Entonces, efectivamente, podríamos plantearnos qué tiene que ver esto con la formulación de la teoría de la selección natural o de la relatividad, o con la creación de la quinta sinfonía, o, por ejemplo, con la creación de esa novela maravillosa, Ensayo sobre la ceguera. Me pregunto qué puntuación habría sacado Saramago en un test donde se miden, donde se tienen que dar respuestas para qué sucedería si de repente todo el mundo se volviese ciego. Sospecho que igual nos acaba una puntuación muy alta. Y, sin embargo, ha hecho una obra maestra este novel a partir de una historia donde ciertamente todo el mundo se queda ciego. Una historia, obviamente, sobre dónde se encardinan los personajes, dónde hay un argumento, dónde se va en un proceso de creación mucho más allá de la simple proliferación de respuestas separadas, como sucede en este test. Estos test tampoco tienen valor predictivo. En general, es decir, pueden ser útiles en un momento dado, pero aplicados a una muestra de niños con ocho años no nos van a decir sus resultados posteriores como creadores, no nos van a discriminar en el futuro las habilidades creativas de las personas que hacen estos test. Y hay un tema que me parece fundamental. Naturaleza contextual de la creatividad. La creatividad, algo se ha dicho, antes Christopher habló de Leonardo y de que hoy día sería imposible tener Leonardo. Leonardo, conocedores y sabios en todas las áreas del conocimiento. La creatividad tiene una naturaleza contextual. En la C mayúscula creatividad que nos mencionaba Ann Banford, es decir, la creatividad de los memes, de esas unidades que han pasado a la historia de información, pues esas personas diríamos que están especializadas en un área determinada. Si uno da un paso, rompe un paradigma y crea una nueva forma de entender la historia natural como hizo Darwin, difícilmente puede a la vez ser un gran compositor o ser un gran violinista o ser un gran deportista o ser un gran cineasta. Bueno, él en concreto porque entonces no había cine, pero posiblemente no. ¿Qué quiere decirse? Que la creatividad tiene una naturaleza contextual. Que se integran las habilidades propias del pensamiento creador, que por cierto son las mismas donde estén, pero se integran con las habilidades de dominio, con las habilidades propias, antes se nos hablaba de las siete inteligencias de Gardner. Entonces, el crear es un proceso muy complejo donde se involucran procesos cognitivos que tienen que ver con inteligencias de dominio, procesos heurísticos propios de la creatividad y también, señores, muy importante, otros rasgos que no son de naturaleza cognitiva y que aquí también se han dejado ver. La motivación intrínseca, nos hablaba al principio de la mañana Alonso, la motivación intrínseca que decía Mávile, el amor por el trabajo y otros rasgos, capacidad de asumir riesgos, tolerancia a la amigüedad, apertura a la experiencia, etc. Es decir, que evaluar la creatividad es harto complicado, desde luego, pero eso no quiere decir que renunciemos a hacerlo. Como alternativas a estos test, planteamos evaluar productos lo más objetivo que hay. Cojo un personaje, por ejemplo, cojo a Almodóvar, veo todos los productos creativos que ha hecho, los gollas que tiene, los premios que le han dado de cine en todas partes y sobre ese presupuesto yo sé que Almodóvar va a seguir haciendo cosas interesantes. Claro, muy interesante, muy objetivo, muy predictivo, pero ciertamente en los niños no nos sirve. No podemos hablar en los niños realmente, y más si son pequeñitos, de 4 o 5 años, de su producción creativa previa como predicción de la futura producción. Evaluar la situación, muy importante, evaluar la situación. Estamos hablando de contextos que pueden favorecer o que pueden perjudicar la creatividad. Se ha hablado de Ken Robinson y él tiene un vídeo donde dice la escuela mata la creatividad. ¿Qué aspectos del ambiente favorecen o perjudican la creatividad? Entonces, eso es muy relevante, muy relevante para el propósito que es incrementar la creatividad. Y finalmente, evaluar procesos. Cuando hablamos de evaluar procesos, nos estamos refiriendo a definir mediante la medida de creatividad los procesos que normalmente explican el pensamiento creativo. Bueno, este es un test que he hecho con unos colaboradores y el test de creatividad infantil hemos ido más allá del pensamiento divergente, nos hemos basado en el modelo de búsqueda de problemas de Getzel y Zizelmijali. Para ellos, realmente el pensamiento creador, y aquí ya se ha dicho también, tiene que ver con la búsqueda y formulación de problemas. Tenéis aquí una cita de Einstein que os insto a leerla porque si no me lleva un minuto y a rato me sacará el farolillo rojo. Pero como veis, Einstein ya consideraba que lo propio en el avance científico es descubrir, formular los problemas, más que resolver los que ya están planteados. Este modelo de encontrar problemas surge desde los orígenes del estudio de la creatividad y llega hasta la inteligencia artificial. Y como os digo, estos autores, Getzel y Zizelmijali, tienen un modelo teórico donde lo desarrollan. En ese modelo teórico nos hemos basado nosotros para hacer este test. Es un test donde el niño tiene una hoja de pegatinas y tiene, a partir de ahí, que hacer, que hacer, recortarlas que le parezca, hacer un modelo y luego un dibujo basado en el modelo. Parece una tarea muy sencilla pero es muy complicada. Y encontramos en el estudio una serie de variables que definen la búsqueda de problemas. Por ejemplo, en la fase del modelo, es decir, cuando estaban trabajando con las pegatinas sin haber pasado el dibujo. Fijaos este, qué curioso, bueno, en este producto, en este dibujo, hay un niño que ha cogido el robot y lo ha sentado encima del caballo. Eso le llamamos manipulación atípica y eso implica creatividad. Eso era predicción de conducta creativa en la respuesta final. En este otro caso, ya cuando los niños dibujan, por ejemplo, la interacción. La interacción tenéis en el caso de la izquierda donde se ve a una niña con un caballito. En el caso de la derecha no hay interacción. Otro, por ejemplo, introducir elementos verbales. Eso significa que el niño está construyendo una historia que no está sencillamente dibujando, copiando, sino construyendo una historia. Es decir, encontrando un problema, formulándolo o como el alejamiento del modelo. Coge unas pegatinas pero después hace una elaboración de esa historia incluso metiendo elementos que no estaban en el modelo. Bien, el estudio empírico obviamente aquí no tiene sentido detenerse. Obviamente, el test está publicado por tanto, cumple todos los requisitos formales. Me quiero centrar ya en el sentido de evaluar la creatividad. ¿Para qué medir la creatividad? Hablamos de identificar personas con habilidades que no son detectadas en los test clásicos de actitudes o en las calificaciones académicas. Antes nos puso también Alonso una diapositiva muy dramática donde vemos el declive de la creatividad desde seis, siete años en adelante. De hecho, hay un momento que se llama la crisis del cuarto grado donde los niños están en torno a cuatro, cuarto o quinto de primaria donde hay una renuncia a la creatividad. hay niños y conectado con esa renuncia hay niños especialmente creativos que no son valorados en las calificaciones académicas porque no hay una correlación entre el cociente intelectual y la creatividad que esté nada clara. Incluso en las notas escolares son niños que además molestan, sí, son niños críticos, son niños que plantean problemas, son niños que trabajan en lo que les interesa quizá abandonando otras áreas y esos niños nos interesa identificarlos con esta prueba, con esta o con las pruebas que puedan aparecer, estas pruebas de seis a doce años de primaria. Y por otra parte nos interesa medir la creatividad no sólo para identificar estos niños potencialmente creativos sino para determinar las carencias que pueda haber en un centro. Estamos hablando de que la escuela puede matar la creatividad en algunos casos. Pues detectar centros, detectar sujetos, detectar personas para las cuales un programa de entrenamiento de la creatividad podría ser útil, favorable y como fin la propuesta que se me planteaba que hemos todos enunciado mi propuesta desde el área de la evaluación de la creatividad es que debemos evaluar la creatividad para favorecer un desarrollo integral del alumno. Gracias.